las personas hay muchas personas que están en la oscuridad y todos tenemos oscuridad todos tenemos oscuridad nos decimos todas las mañanas después de varias cuentas Dios creó la oscuridad y nosotros tenemos que formar luz que disipe y que nosotros convivamos en esta oscuridad trayendo luz pero la oscuridad yo la creo como una constante la oscuridad no es falta de luz la oscuridad es una creación por sí misma entonces puede ser oscuridad moral o oscuridad lumínica oscuridad de energía positiva oscuridad en todos los espectros entonces en vez de estar la persona pensando y gastando energía en cómo escapar de la oscuridad debemos invertir en pensar en pensar y en actuar cómo y cuánto iluminar esa oscuridad en ocasiones en ocasiones y cada vez lo vemos más claro en el mundo las personas se encuentran en lo más hondo envueltas en oscuridad parece un abismo que no puede salir de esa oscuridad pero como toda persona tiene un alma pura esa alma siempre quiere la luz siempre hace pensar a la persona cómo me puedo librar cómo puedo escaparme de esa gran oscuridad todos los aspectos llamada ignorancia llamada falta de luz falta de energía falta de moral ahora hay que saber algo y tenerlo presente y saber y es una constante también no hay forma de escapar de la oscuridad no existe jamás vamos a escapar de la oscuridad simplemente hay que alumbrarla con luces ese también es un mensaje muy bueno para Hanukkah para las velas de Shabbat para la ayuda al prójimo entonces el geset la bondad entonces son llevar luz donde hay oscuridad visita a los enfermos todo eso llevar luz donde hay oscuridad enseñar al ignorante llevar luz a la oscuridad apoyar a llevar luz donde hay oscuridad eso es llevar luz donde hay oscuridad esa es nuestra misión en este mundo y jamás es escapar de la oscuridad porque no lo vamos a lograr entonces decimos el rey David siempre pedía y dice siempre que es la la bondad y lo bueno me persiga quiere decir que yo puedo hacer bondad que yo puedo hacer lo bueno entonces quiero decir que puede traer más y más luz a este mundo oscuro Baruch Hashem Leho Lam Amén